Ocho de la mañana en punto, falleció el maestro Fernando Botero. La noticia que genera luto nacional, pero también en el planeta, por lo que representaba para todo el mundo su obra. A los 91 años, Fernando Botero se estima tenía por lo menos 8000 obras en museos, en galerías, en colecciones privadas del planeta entero. Es sin duda el artista más importante de nuestro país. Pablo Cruz. Hemos preparado otro informe en el que vamos a hablar de los singulares de la obra del maestro Botero, que tal vez radicó precisamente en la imagen sobredimensionada que le daba a cada una de sus pinturas y esculturas. Es por eso que conocedores de la obra, tanto pictórica como escultórica, de Fernando Botero, nos dieron su opinión. Sí, señor. Quería preguntar por estos 70 años de Fernando Botero retratando las miserias, tal vez de la condición humana, pero también su belleza. ¿Qué de su carrera? ¿Cuál fue el punto que lo lleva a ser tan grande y gozar de ese reconocimiento mundial? Pues primero, yo creo que hay una cosa muy especial en Botero y es su ambición. Él desde muy joven es muy ambicioso. Él se va de Colombia muy joven, primero a México y luego a Nueva York. Le temo a seguir vivo sin poder pintarlo. Me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran placer trabajando. ¡Gracias! 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 Gracias.